Es un show que armamos Coralillo de la dramaturgia, hablando sobre el tema del amor, el amor de pareja como el amor que tenemos como personas y lo enmarcamos como un coaching, este proceso, procesos mágicos que viven las personas para trabajar cuestiones personales Entonces lo tomamos así y pues es un show cabaretero que toma el género del cabaret donde combinamos música, teatro y comedia Bien, dices que hacer un coaching, perdón, se me fue el término, esto nos remite a que de alguna manera trabajas elementos de lo que sería el teatro psicológico o el psicoteatro? Algo así, más bien tomamos procesos que se están manejando ahorita mucho de moda, para trabajar cuestiones personales, como te digo, cuestiones psicológicas, de sanación, como se le llama Es decir, estaría dentro de qué corriente, me llaman la atención los estilos porque hablas de sanación cuando hablas también de teatro cabaretero o teatro de revista ¿Bajo qué técnica lo estás resolviendo? ¿Método de teatro pobre o qué técnica o cuál es el enfoque que le estás dando a la interpretación? Pues es cabaret realmente, más bien lo enmarcamos con estas técnicas, se supone, que toman psicológicas ¿La psicomagia? No, 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 no es muy joderoso Ajá, no, más bien, o sea, no retomamos esas técnicas como tal, más bien es un teatro cabaret y que hacemos mención a ciertas cosas, a ciertos procesos personales Pero no tienen nada que ver con, ya con profundidad pues de la psicomagia y todos estos procesos de cabaret ¿Cómo sería esa intervención psicológica, Coral Arroyo? Bueno, es que en realidad nuestro show es un espectáculo de teatro cabaret Y solamente el sistema y este método de coaching lo tomamos como un pretérito Parodiamos los sistemas de entrenamiento que buscan que tú seas un mejor ser humano O que te venden fácilmente la felicidad Mezclado también con estos tan de moda talk shows Donde hay alguien que se proclama como una persona que te va a ayudar a resolver sus problemas Con gritos y que se enfrenta a muchos obstáculos porque lo que realmente le importa es que tú consigas la felicidad Y este personaje es la guía, ¿no? Se llama la doctora Tacha, el personaje que va guiando y que va entrenando a todo el público A través de este sistema de entrenamiento, ¿no? De este coacheo Se llama Coaching Demencial porque pues realmente es una locura lo que se vive ahí, ¿no? Me decías, bueno mencionabas que de qué género es totalmente teatro cabaret ¿Por qué? Pues porque actuamos, tenemos música en vivo Porque hay mucha crítica social, política y hasta, bueno hasta hay mucha autocrítica también Por decirlo así Y pues qué más te digo El espectáculo ante todo como el eje central es el humor Es un espectáculo divertido de principio a fin Creo y también nos lo ha hecho saber la gente Incluso gente del teatro que ha ido a verlo Que es un espectáculo que siempre está al ritmo, ¿no? No hay una escena donde se... Donde digas, ay no esto está ocurriendo o está bajonando, ¿no? Es un espectáculo que mantiene un ritmo Que la gente siempre pues se está riendo Pero también lo que buscamos no es como esta rica fácil, ¿no? La rica del chiste La rica del chiste o la rica cinclona Hicimos este show porque nos interesaba hablar del amor Porque creo que tanto para Pilar como para mí Las relaciones de pareja son Pues son un reflejo de muchas cosas que se viven socialmente Hablamos de las cosas que no nos gustan De la política Hablamos de las cosas que no nos gustan De las relaciones de pareja De muchas cosas que creo que hay mucha gente que se ha identificado De cómo ahora que están de moda las redes sociales Vivimos las relaciones de pareja O sea, sí tomamos como varios aspectos No es un... No es una obra que hable de pura política, ¿no? Porque de pronto la gente le teme como a... Ay, me van a hablar de política, qué huevo Es decir, el coaching entonces es como el tema No es la intención de transformar conciencias o algo por el estilo O sea, no vamos con ni Pilar ni yo Vamos con la bandera de Uy, con nuestro teatro vas a... Queremos invitar a la reflexión A que cambies, a que... No, lo hacemos porque nos gusta Y creo que la gente toma lo que tiene que tomar Que le va a servir El coaching es, pues digamos que la estructura, ¿no? El público que asiste a nuestro espectáculo Desde que llega va a sentir que llega a un método de entrenamiento Porque hay una guía que los entrena Que los hace hacer actividades y dinámicas Para que están en sus problemas Y a lo largo del espectáculo van pasando personajes Personajes que van a dar su testimonio O personajes que buscan desesperadamente la ayuda Porque traen un problema, ¿no? Entonces van con esta Life Coach A pedirle ayuda Y esta Life Coach que se ve... Digamos que va por el mundo Con la bandera de que ella va a ayudar a resolver todos sus problemas Así es, el público es partícipe Y testigo de que la transformación es un momento Pero todo siempre es a través del mundo ¿Cómo es este humor, Pilar Echeverría? Retomamos el humor como una parte esencial de cambio También tomamos la risa como un elemento necesario Para soltar muchas cosas que nos preocupan Y verlo desde el lado amable Pero también reflexivo, ¿no? Entonces hacemos mucha crítica Hacia nuestras mismas actitudes como personas Por ejemplo, uno de mis... El personaje que yo represento Que es la pelusa Tayón Que es una parodia de cierta política Que está presente en el estado de Jalisco Hacemos la reflexión de cómo mi vida personal Afecta también las decisiones que yo tomo como política Mi falta de amor propio Mi falta de una estabilidad emocional Se ve reflejada también en mis actitudes frente a la sociedad Entonces eso es de lo que nos reímos Porque si no tengo resuelto yo mi plano personal Obviamente no voy a poder ayudar a la gente como se debe Entonces hacemos una reflexión de cómo en la política Hace falta mucho el amor El amor por los congéneros De ser empáticos por lo que está sufriendo el otro Entonces el humor es tomado desde ese lado, ¿no? Sobre nuestra crítica personal Hacia esas cuestiones Y también es cómo la mujer Hemos sido... No sometidas, ¿no? Porque es una decisión propia Cómo la mujer ha tomado decisiones En base al amor hacia el amor Que yo le diría más apego Hacia las otras personas Y no a llenarse Así mismo Y bueno, si me permites Hablando del humor Creo que es un humor muy fino Y tomamos muchas cosas O sea, además de las parodias El humor está en las parodias Está en el sarcasmo Está en la ironía, ¿no? De pronto sí tiene tintes de humor negro Y bueno, aquí en términos generales Así tomamos el humor Con sarcasmo Con mucho sarcasmo Bien, dentro de la temática Que van a manejar en el Teatro Cabaret En Jalisco hay como una tendencia Hacia un estilo del Teatro del Absurdo Aunque bueno, el Teatro Cabaret Tiene otro alineamiento Pero por la temática que comentaba Este, Pilar Echeverría Al tratar personajes Como lo que sería este personaje De la Política Feliciense Y Elisa John ¿Qué? Y por el tratamiento que le dan ¿Habría algo de grotesco Dentro del tratamiento? ¿Qué habría? ¿Habría algo de teatro del grotesco Concretamente en este montaje? Es que creo que no es necesario Porque Muchas veces Yo pienso que la realidad Supere a la ficción Vivimos en una sociedad grotesca De muchas maneras Creo que no necesitamos A este show Agregarle algo extra Las situaciones sociales Y políticas Que estamos viviendo actualmente Y bueno A raíz de que regresa un partido Que gobernó mucho Mucho tiempo Creo que ya O sea Con estos elementos Fueron suficientes ¿No? Si hay muchas cosas Elementos De teatro del absurdo ¿No? Pero es que Es simplemente que vivimos En una realidad muy absurda Muy contradictoria Resaltamos Mucho Como en los últimos años Y a través de las redes sociales La gente está Alta Y está Cansada Pero sigue igual de indiferente Y apática ¿No? La participación social Hay un ejercicio Dentro del coaching demencial Donde La Donde incitamos más A la participación ¿No? A que la gente Denuncie Sobre todo cuando Cuando Esta dinámica Está dentro del Personaje de Pilar Que Ella hace un acto Muy particular Porque Llega al escenario Quitándole Cosas Personales A la gente Entonces Vemos una reacción Que es el reflejo De la sociedad Que estamos viviendo A la gente Le quitan su bolsa Le quitan su celular Le quitan Lo que te están tomando Y nadie hace nada Si te molestan Te quedan como Ay ¿Por qué lo hizo? Pero No ha habido nadie Que reclame Y no se lo damos Hasta el fin Y lo piden Hasta el fin Del coaching ¿No? Pero también Este Sin pretensión alguna Creo que se queda Esa reflexión ¿Podríamos hablar Que en este montaje Interactúan con el público A un nivel De hacer lo que se le denomina Misa en escena Involucra al público Y que sea copartícipe O actor del montaje? Si es partícipe Que el teatro cabaret Eso es Como regla fundamental Hay mucha improvisación Y hacemos Que la gente participe La gente ahí A diferencia Del teatro convencional O sea La gente puede estar Viendo un show Mientras se toma Un café Mientras se ve Un café Mientras se está cenando Este Hacemos precisamente Cabaret Porque creo que Hay muchas cosas Necesarias De las que se tienen Que hablar Y para nosotras El teatro Y el arte Es un buen camino Para hablar De esas cosas Más que El teatro convencional Donde un actor Interpreta Lo que otro Ya escribió Y donde Digo Me ha tocado Escuchar actores Que se molestan Porque alguien Está murmurando En el público Y bueno En este show No hay mucha libertad En ese sentido Eri ¿Iría muy por el lado O muy al estilo O habría algún rompimiento Con la producción De Ayala ¿Cómo? El plan de Ayala Pues mira El plan de Ayala Fue escrito Por Tilar Echeverría Y por mí Sin embargo Yo siento Que si hay Si hay un Si es totalmente Distinto A pesar de que Entra dentro Del mismo género Al tomar como Pretexto El coaching Hacemos que la gente Participe más O se involucre Un poco más Porque la gente Ahí llega Y es un Este Un coacheado más ¿No? Y no sabemos Ese día Este El A qué persona Se va a agarrar La coaching Para Para entrenarla Para saber De su vida Para ver Qué necesita Transformar De su vida Si este Pues qué te digo Si estamos contentas Pero creo que Este es el espectáculo Más redondito Que hemos escrito Entre Pilar y Pilar Bien Pilar Este La obra ¿De quién es? Perdón La obra La escribimos Entre Coral y yo La estructura Porque Bien En el Teatro Cabaret No se escribe Un texto Como tal Para decirlo Tal cual es Hay partes Donde sí Cuidamos mucho El decir Ciertas cosas Porque es lo que Realmente queremos decir Pero Solo realizamos Una escaleta Entonces En esta escaleta Nosotras podemos Jugar mucho Llegamos con el periódico Antes de la función Leemos Cuál es la noticia Más relevante De la política En ese día Y lo podemos Sacar a flote O sea Lo sacamos Lo comentamos En ese espectáculo En ese día Entonces Siempre cuidando La vanguardia O lo que está sucediendo En el día a día Para implementarlo En el show Entonces Por lo tanto También contamos Con la participación De Paloma Mier Que es la otra chica Que está colaborando Con nosotros Y cada una Deba su tinta Personal De ese día Entonces La misma gente Es partícipe De lo que sucede En el espectáculo Porque los tomamos Y vemos Nosotros Las actitudes Que están tomando Frente a lo que Nosotros decimos Y jugamos mucho Con ellos Jugamos con el público Entonces Ellos tienen Toda la libertad De decirnos Desde Desde el público Lo que piensan Sobre el tema Con pequeñas palabras Permitimos mucho El diálogo Lo único que trabajamos Muy bien Por él y yo En esta ocasión Fue la estructura La estructura Que nos permite Jugar Bien Lo que me comentan Dado la temática Dado la intervención Y dado los procesos Que ejecutan Debe de haber Algún elemento Que tiene que controlar Ustedes Cuando intervienen A la gente Y ahí entra Algo de experimentación ¿Cómo guían A la gente O cómo la van Induciendo en la obra O cómo controlan Que no se les salga Del control? Pues más bien Es una cuestión De improvisación Y sobre todo En el entendimiento Este De que el público También está viendo Un show ¿No? Siempre hay Cierta barrera Que no llega A romper Y que de hecho Si queremos Pues lo que queremos Es la confrontación Con el público Eso es lo que realmente Si buscamos Y creo que hasta el momento Aún el público Que participa Se queda muy Muy limitado Y te digo Para nosotros Es simplemente Un reflejo más De lo que se vive Socialmente O nacionalmente De hecho De hecho nos han puesto Más retos Al ver un público Tan apático Porque En esto que te digo Del cabaret Se necesita O es indispensable La participación Del público Y de repente Para nosotros Es más difícil Sacarles la palabra Que el que se está Enquieta Entonces es más difícil Para nosotros El tener un público Que está totalmente Así Y callante Pero buscamos el juego Porque además También entendemos En Guadalajara No hay espectáculos De cabaret Como lo hay Ajá O sea Como lo hay En la Ciudad de México Por ejemplo Que el cabaret Lleva más de 15 años Antes de la Pero Ajá O sea Se dio un fenómeno Pues muy Muy particular En la Ciudad de México Allá sí hay muchos Espectáculos De cabaret Y puedes ir un martes Un miércoles Un fin de semana Y vas a encontrar Aquí no Pues también Tiene mucho que ver Como el tipo de sociedad Que para mí Digo Yo no soy De aquí Tengo ya Casi 8 años Viviendo aquí Pero es El público zapatío Es muy espectacular Que bueno De cualquier manera En la época De los 30's O 40's Todo lo que era La zona de la calzada Estaba llena de teatros De cabaret E incluso Habría otros espacios Aquí hay una cosa Se perdió el teatro De cabaret Que sería Interesante ver Por qué se perdió Pero bueno También Hablando de territoriedades Y hablando de otros espacios Vienen de Vallarta Es un lugar Donde es más fácil Explorar el término cabaret Sobre todo Por los espectáculos Y los espacios Que hay en los hoteles ¿Qué tanto Hay más teatro cabaret Ahorita en Vallarta Que en Jalisco? Digo que en Guadalajara En Guadalajara En Guadalajara Creo que definitivamente No hay muchos espectáculos Pero también Una cosa es cierto Que el cabaret Tiene como varias corrientes ¿No? Están quienes hacen cabaret Pero solamente Es coreográfico Y es espectacular En el sentido del vestuario ¿No? Las plumas Están quienes hacen cabaret Está el cabaret Del Café Concert ¿No? Que es un cantante Con un pianista O un músico Y solamente Hay una estructura teatral Y está Pues el tipo de cabaret Que nosotros hacemos Que es Con una estructura teatral Con crítica política Y en general Todas las corrientes Del cabaret Manejan esto ¿No? La irreverencia Por ejemplo Lo que hacía Lime Era cabaret Porque era la irreverencia A través de su cuerpo Desnudo ¿No? O con boca rosa ¿No? Era transgresor En ese sentido Entonces buscamos Como ser transgresores Pero a través De otros elementos Y en Puerto Vallarta Lo que hay Hay este Yo creo que hay Más espectáculos Pero no con esta Situación de la crífota Más bien Es como Para el mero Entretenimiento Pero si hay más Espectáculos O no No sé exactamente Si más Porque por ejemplo Aquí en la zona Del centro De Prisciliano Sánchez En estos bares Que hay Hay muchos espectáculos ¿No? Este Muchos espectáculos De géneros Que son parte Del cabaret Pero no No a la manera Como nosotros Hemos estructurado Que son más teatrales Que llevan parodias Que llevan críticas Que llevan comentarios Sobre lo que pensamos Que nos pasa En la sociedad Que no nos gusta ¿Dentro estos espectáculos Serían al estilo De Tito Mena Donde mezclaba El humor político De Palillo Con algunas intervenciones Musicales O solamente Sería Este La La El aspecto Actoral Y o ¿Qué tanta cercanía Habría con eso? Pues si tenemos Elementos Muy al estilo Como lo hacía Palillo ¿No? Con esta crítica Este Pues con el humor Así es Este Sí Es más cercano Al texto de Carpa También Que tomaba Muchos elementos Y que era Hecho Por gente Que no estaba En los estratos Exactos De la sociedad Y no hacían crítica Desde su postura Y su Estrato social Entonces Eso es lo que queremos También trabajar Pero un poco Más pensado No están No están tirándole A la parte Del gobierno Malo Sino también A nuestra Conducta De Formadores De la sociedad Bueno Y una última Pregunta Como teatreros ¿Cómo observan Las nuevas generaciones En cuanto al Compromiso social Y la profundidad De sus temáticas? Uff Ah Sí Es un gran tema Creo que En Guadalajara Hace falta Mucho trabajo Tanto de investigación Como de reflexión Y sobre todo Pensar en el público Muchas veces Se nos olvida Pensar en el público Que estamos haciendo Proyectos Para alguien Que no puede ¿No? Entonces Creo que en ese sentido Si nos hace falta Muchísimo Muchísimo Eso es por arte Por algo Por algo Pues mi opinión Al respecto A ver si es Similar a lo que Comienza Pilar De pronto Como teatreros Queremos ser Intensos Y queremos Y nos aferramos A montar obras Que Luego nos quejamos Porque el teatro Estaba vivo Pero No nos enfocamos O no pensamos A la hora De armar un proyecto En el público Creo que el público Quiere divertirse Creo que el público No quiere ir A azotarse Al teatro Y creo que se vale También que haya Pues diversos Estilos teatrales Cada quien Tiene Pues ya conocemos Aquí Quienes hacen drama Quienes hacen comedia Quienes hacen Pues comedia Que es la De la rique Simplona Y creo que aquí Es lo que pasa Es el cabarelo Tener cosas que decir Hacer un show Entretenido Pero con contenido ¿Qué fechas Estarán en temporada? Vamos a tener Solamente dos funciones En abril En Rojo Café Que es viernes 11 Y el sábado 12 de abril A las 9 de la noche Que es previo A que inicia La semana salida Los boletos Pues ya están A la venta Ahí en el rojo Si los compran En preventa Cuestan 80 pesos El día del evento Cuestan 100 pesos El boleto en general Y pues lo que te puedo comentar Es que es un espectáculo Muy divertido El título completo Del show Se llama Coaching Demencial El amor en tiempos Del PRI Y aunque mucha gente Le ha temido Y si nos hemos enfrentado A comentarios Como ¿Por qué no le cambias El nombre? ¿Por qué mencionas Al PRI? ¿Por qué? O sea Ya también ahí traemos Un rollo colectivo De que relacionamos Al PRI con algo malo ¿No? Y en realidad El título de nuestro show No está diciendo Nada malo Solo es el amor En tiempos del PRI ¿Cómo lo vive? Porque a mí en lo particular Como actriz Como productora Como trabajadora Pues sí me afecta ¿No? Afecta Muchas cosas Que se están viviendo En este tiempo Y Y en realidad El título Fue también Porque estamos viviendo En el gobierno De PRI Ahorita Igual si Nos hubiera tocado El PAN Lo que sea O cualquier otro partido Lo hubiéramos Pero en realidad No tomamos La temática Sobre el PRI ¿No? Pero sí me llama La atención Algo que hablan De la dualidad Del encuentro En el título Parafraseando A Gabriel García Márquez El amor En tiempos de cólera ¿De qué cólera Hablan? De esa cólera amorosa O de la infección Que tiene la sociedad Pues yo creo Que de esa epidemia De indiferencia Y epidemia De De conformismo Que hay ¿No? A nivel social Que a pesar de que Hay un pensamiento Colectivo De que todo el mundo Ya está harto Como diría Aquel filósofo Jaime Mausa Nadie hace nada Entonces Pues Yo me refiero A esa epidemia ¿No? A esa epidemia social A esa patria A esa indiferencia Yo lo he vivido aquí ¿No? He vivido Que me roben mi bolsa Y que grito Pedir ayuda Y todo el mundo Solo grita Ayúdenla ¿No? He vivido como Este Han cristaleado Mi coche Afuera De mi coche En mi casa Claro que me afecta Como descaradamente Como descaradamente Este gobierno Ha buscado Formas sofisticadas De robar ¿No? Porque Si bien ya no es un gobierno Violento Como lo era Hace años Pues van buscando Van buscando ahí Nuevos métodos ¿No? Nuevos métodos De masacrar A la sociedad ¿Cómo juegan Con Con la economía ¿Cómo la gente En el poder Juega Con los sentimientos De la gente Con la fe De la gente No dudo Que haya gente Que si tenga esperanza En que En que podamos Vivir en un mundo mejor Pero criticamos Este juego Tonto De los gobiernos Perverso Perverso Este juego Maquiavélico ¿Habrá entonces Reformas En la obra? ¿Cómo? ¿Habrá entonces Reformas en la obra? Ufa Todos los días Lo reformamos ¿No? Ahora que están muy de moda Todas las reformas También Este Pero son reformas Para bien Del público ¿No? Porque si no Una vez A la siguiente vez Que vaya No se va a encontrar Con lo mismo ¿No? No son Este Pues no son Reformas Gubernamentales Para nada En el sentido En el En que te comento ¿No? Como Como juegan Este Este Jueguito Perverso Bueno Por mi es todo Gracias Gracias Gracias